Ay, wey, que aburrida la vida Tenía que desvelarme A la medianoche Santa Mamá, mamá, mira, mira Me dijiste que no existía Y mira aquí Aquí está en carne y hueso Ahora te voy a decir algo Y es que Pinche viejo pendejo de mierda Te comes todas las putas Galletas que dejamos ahí Hijo del carajo Oye, ¿por qué vienes por la noche? ¿Tienes miedo a que la gente te vea como El viejo decrepito que eres? Ay, marica, yo no sé cómo Tu edad aguanta, o sea, yo no podría soportar Toda la pela de madrugada Entrando los regalos A esos niños de mierda Oye, alguna vez la señora Claus y tú alguna vez hicieron sex Santa Claus, mira Algo que inventaron en mi escuela Te la voy a cantar, yo ya me puse que ahorita no había y todo Santa Claus, Santa Claus Viejo escarao Me robaste los juguetes del año pasado Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y el nuevo feliz Oye, marica, es una llenosa por un norte Ay, marica, es que ya no Yo no aguanto estar aquí Con todo este calor del carajo Ya, hola, marica, ¿cómo anda la cosa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video